No olvides el poder que tiene Cristo Te da la protección si lo buscamos Escudo y protector Señor divino Perdonas a todos los que pecamos Señor tú que proteges nuestras vidas Tu amor es la armadura que esperamos Contigo no existe fuerza maligna Que quiera lentamente derribarnos Con la armadura de Cristo Estamos protegidos de los males Estamos cien por ciento seguros Mi Cristo nos protege por iguales Con la armadura de Cristo No debes de tener temor alguno No olvides que mi Cristo es tan divino Que cubre su armadura todo el mundo Señor tú que proteges nuestras vidas Tu amor es la armadura que esperamos Contigo no existe fuerza maligna Que quiera lentamente derribarnos Con la armadura de Cristo Estamos protegidos de los males Estamos cien por ciento seguros Mi Cristo nos protege por iguales Con la armadura de Dios Con la armadura de Cristo No debes de tener temor alguno No olvides que mi Cristo es tan divino Que cubre su armadura todo el mundo No olvides que mi Cristo